hola mis amigos muy buenos días buenas tardes muy buenas noches muy buen fin de semana depende a la hora que estén mirando el vídeo aquí vamos ya casi pasando la ciudad de los ángeles california ahorita vamos a ah no 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 vamos a atravesar ahí están los edificios vamos a pasar a un ladito nada más vamos allá a la ciudad de la mirada california traemos una carga de ahí de la ciudad de turlock sí sí y ahí de la ciudad de turlock california la levantamos el día de ayer muy temprano y ahora se tira en este día a las ocho de la mañana y bueno pues mis mejores deseos para todos sin excepción de alguno así es que no se me chico palen no se me pongan tristones no 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 para nada al contrario ánimo 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 que no funda el pánico a que venimos a este país decía por ahí alguien en la radio a que venimos a este país y luego terminaba con la frase a triunfar si hemos venido a triunfar tal vez por ahí alguno diga ellos son negro yo no he triunfado tantos años que tengo aquí no he triunfado no no te sientas perdedor mi amigo ya estás aquí y estás triunfando así es que échale ganas ánimo ánimo una vez más y que no funda el pánico vamos a tratar de llegar ahí lo mejor posible sin ningún contratiempo sin ningún este golpe por ahí sí sí golpe verdad me refiero a accidentes nada 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 de eso y que no pase nada ni contigo ni con nadie es lo que pedimos es lo que deseamos y es lo que esperamos todo depende de nosotros claro que sí así es que hay que seguir adelante a seguir correteando la chuleta hierro pariente aquí adelantito está a una carretera que viene siendo la 110 esa carretera corre del sur a norte y viceversa de norte a sur aquí nos anuncia no sé si alcance a la camarita a captar a tomar ahí la toma bien como debe de ser está haciendo 110 110 y 110 hacia el sur y 110 hacia el norte nosotros vamos a continuar aquí en esta carretera que venimos que es la 101 de colecuá hay señor hay señor hay señor 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 ay 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 que pasa es que no me puede echar a la camas hacia la izquierda porque venían los cuatritos bien enferrados bien enferrados ya cruzamos ahorita el 110 el que les digo que corre de de sur a norte y de norte a sur aquí vamos todavía por la carretera 101 esta carretera 101 101 corre de este a oeste y hacia el norte parte así te dice que va hacia el norte ok noroeste vamos a decir al noroeste de acá de california hacia arriba todo lo que viene siendo el lado oeste el pacífico claro que sí les comento también que acá arriba aquí a mi lado izquierdo derecho no se alcanza a mirar este edificio que está acá allá a ver permítame tantito pasamos este puente pasamos este otro este último que ven acá el más altito de acá ahí es ahí es un edificio de la cárcel la cárcel aquí en los angelitos california aquí arriba pasa el metro aquí arriba pasa el metro ahí están los mielecitos ok y miren que bonito que bonito que bonito se ve para allá que bonita toma chulada chulada aquí nos vamos a cargar hacia la derecha hay que tener mucho cuidado porque acá un cuadrito ya se me se me se me vino para acá hacia hacia la derecha vamos a a ganarle camino miren no se dejó echa balón eh no se dejó echa balón pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero malo más bueno que malo más bueno que malo mi amigazo a román blanco pérez de allá de alemania un saludito para usted échele ganitas échele ganancias mi amigazo kawasaki de allá de israel un saludo para ti también mi amigo juan borques también saludos hasta allá hasta noruega hasta allá se va el saludito mi amigo jordi fernández de allá de barcelona un saludito también para mí échele ganancias allá en argentina también tenemos amigos a nuestro amigo ay 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 se me olvida tantos amigos que tenemos por allá en argentina rodolfo rap un saludito para usted por allá también a alalia sepúlveda un saludito allá en el bolsón hasta el bolsón argentina hasta allá se va el saludo también vamos a saludar por allá por chile a chechín mi amigazo chechín un saludito para usted mi amigo ay 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 se me olvidó también ay yo sonero como se te olvidan si pues es que no los traigo los traigo aquí en la puta de la lengua y a la mera hora se me olvidan pero bueno de aquí de los angelitos a al amigo boni rodríguez que vive por acá en los ángeles un saludito para ustedes mi amigazo al señor víctor dávalos también los saluditos y los mejores deseos para usted por ahí me cargaron un saludito ahí en el en el facebook a alguien una persona ahora y luego lo vamos a ver a ver quién quién es ya se me olvidó el nombrecito pero bueno ahí está el saludo para jose antonio también jose rodríguez un saludito también échele garita hoy este día es el día internacional de la mujer así es mis amigos 8 de marzo del 2024 estamos a 8 de marzo del 2024 es el día internacional de la mujer así es que hay que mandar un ramo de flores a las mujeres hay que llevarlas a comer hay que darles amor hay que darles cariño hay que poner cuidado en ellas acuérdense bien que es el vaso más frágil pero aún siendo el vaso más frágil son más fuertes que nosotros los hombres acéptalo, 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 acetémoslo nos sentimos bien hombrecitos y no queremos aceptarlo porque son los brazos fuertes de la familia así es que ahí están los mejores deseos para toda la mujer en el mundo donde sea que estén, donde sea que se encuentren un saludo especial para mi madre, para mi esposa, para mis hermanas, para mis hijas sí, 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 para todas ellas que son madres aunque no es ya de las madres pero son mujeres también así es que ahí están los buenos deseos para todas las mujeres en el día internacional el ángel, claro que sí, desde aquí, desde los ángeles, california ya cruzamos y vamos aquí a la ciudad de la mirada, california, claro que sí perro pariente aquí andamos creo que nos equivocamos en la entrada, creo que es al otro lado, hacia el lado de este edificio que se está mirando o sea que al salir aquí a la calle le vamos a dar a la derecha y nos metemos por el otro lado y nos metemos por el otro lado, hay otra entrada que es el 14051 por el cual vamos a ver entonces está para acá aquí vamos a aquí vamos a torcer a la derecha para encontrarnos con el 14051 está acá hay una entrada esperemos que que sea esa acá este es el edificio este exactamente antes de que vengan los carros vamos a atravesarnos aquí para meternos aquí en el 14051 aquí así y vamos a preguntar y vamos a preguntar ok malte 15 y 8 m si son las 6.44 en realidad no sé en cual puerta nos nos tendría que tocar vamos a estacionarnos aquí estacionarnos aquí vamos a revisar y vamos para acá de este lado y al cabo aquí andamos como un pez en el agua jajajaja iji 14051 14051 aquí aquí nos vamos a parar aquí nos vamos a parar eculi cual vamos de revesa de revesa de revesa de revesa estaba leyendo la el papel que me dieron allá donde levanté la carga y ese papel dice que debe de ser la puerta de la 31 a la 35 así es que creo yo que va a ser para acá acá está la 31 la 35 está ocupada entonces de la 31 a la 35 ahí nos vamos a poner miren a ver si alcanza la mirada 29, 30, 31, 32, 32, 32, 35 vamos a agarrar la 31 ok 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 y una vez ahí nos colocamos en la 31 ok 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 ay yo soy negro porque se te hace tarde si dijiste que ya vas para la casita si ya voy para la casita ay dios mío todo por traer prisa les comento algo les digo algo no le quité ah la trampa de acá atrás la trampita ay dios mío todo todo por quererme irme a prisa todo por quererme irme a prisa vamos a quitarla el colegua el colegua ok ok ahora vamos a apagar el rifle vamos a ponerlo a 34 34 vamos a poner a 34 vamos a poner a 34 vamos a poner a 34 vamos a ir a cargar el domingo y allá se ocupa a 34 ahí está cachetón ahí está cachetón por el colegua la apagamos una vez definitivamente pero vamos a moverlo de aquí porque ya vino el de seguridad si lo vieron el de seguridad vamos a chequear que me regresaron los los lags las barras para detener la carguita aquí están las barritas ay dios mío está bien congelado eh super congelado vamos a ver si cierra la puerta esta aquí si, si cierra que bueno, que bueno así ya nada más nos nos vamos de aquí ya derechitos, derechitos, derechitos o sea que no vas a dar vuelta a tus banda en ningún lado en ningún lado vas a dar vuelta que dices que derechito derechitos, derechito es un decir filo y ahí es nada más este camioncito casi pegado al piso díme nada más que belleza qué belleza que bonito no se que le alega ese chinito a security a ver si podemos dar vuelta a la izquierda ahí donde donde entramos se ve que hay semáforo pero no se si este en función miren aqui que es lo que llevan las venes estas las camionetas trabajando duro y masizo puro chino les comento o coreano no se si son coreanos o chinos pero ahi andan los chavalones vamos a ver si si podemos darle vuelta a la izquierda porque la casa es para aca de este lado si si podemos nada mas tener cuidado y eso es todo no esta en función el semáforo ese vamos a darle vamos a darle ecolecua ahi esta cayetron ahi esta cayetron allá en la esquina creo que le vamos a dar vuelta a la izquierda creo yo si porque es la view mountain algo asi no me acuerdo déjenme ver ahorita big sale orale big sale valley view es la valley view vamos a darle vuelta aqui a la a la izquierda 10 cuatrito 10 cuatrito quiero mandar un saludito para Sandra y Santiago de parte de su tío Juan ahi estan un saludito mi amigazo Juan para sus sobrinos ok entonces ahi quedamos ya al pendiente echenle ganitas y aqui seguimos desde las desde la ciudad de la mirada California ya vamos ahi a la ciudad de sitting industry donde vamos a guardar el cabecito a echarle ganitas porque nos vamos a la casita a descansar hoy viernes sábado domingo no se si salgamos sino el lunes el martes el miércoles o cualquier día porque por ahi de repente se escasean las carguitas aunque salgan dos cargas a la semana ya con eso me conformo si sale una de mas pues que bueno que bueno verdad y asi ya uno se aliviana para pasarla un poco mejor aqui en esta calle nos vamos a ir derechito 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 les comento y no les miento amigo Jorge Sánchez de allá de Ciudad Juárez Chihuahua lo felicito porque ya tiene su licencia para poder manejar los camionzotes estos camionzotes asi es que le auguro lo mejor de lo mejor eh con una patadita asi es que ahi esta andele echele ganita amigazo y bueno pues muchas gracias por mirar los videos del oso negro se le agradece y aqui seguiremos nosotros cotorreando las morenas hay cuando usted cotorree las morenas y si hace algún video por ahi en donde sea mandele un saludo al oso negro echele ganas amigazo dios me lo bendiga aqui seguimos a la orden vamos a ver como estan las cosas aqui porque esta todo lleno que dice pues vamos a dejar aqui afuera o que rollo si hay espacio estamos esperando donde estamos yendo el espacio pero es que desde aca tu sabes bien que no se alcanza a ver y si voy a poder salir con miguel si no pasa si entras si puedes entrar vas a poder salir si si pero si meto el camion ahi no voy a poder salir porque el camion esta muy largo ah pero si llega por aca ¿seguro? a que horas a que horas ah ya andas estrenando a ver a ver si me dan uno a ver si me dan uno a ver si nos dan uno no tienen placas son dos apenas los que quiero son dos ah disculpe que no los saludé oye 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 y este parece caballo oye oye porque brinca tanto el otro día me lleve este para agarrar la carga oye cuando en un bache ya te cuenta que te va a desarmar no yo creo que lo quieres seguir usando aquí no no creo porque no le han comprado plata oye este ya no le han comprado tiene plata mira ah este si el otro día tiene plata si este si pero brinca mucho pero este no solo que le cambien el motor acá no pero no que venga tu hasta y que me hay otra a mi pues como lo único es que no trae un carro a poco es un grande más así para marcarse no el otro día tú has ido a la edad me pregunta Rogelio eh dice estoy hablando porque tiene una carga para que entreguen allí y quiero saber si si le quieres porque el país que trae eso es que que nadie lo quiere digo calma te digo apenas me estás preguntando ya van como tres veces que me mandas y ahorita me estás preguntando que si quiero ir he ido tres veces ya como cuatro este se quiebra bonito este es más que cualquiera más que cualquiera se quiebra bien bonito esto parece carrito el domingo tengo que tirar una pinche carga y un pinche pollo en ralas güey rica oh si ya fuiste ahí a levantar o a tirar voy a recoger mañana mañana un turno me voy a traer el domingo para tirar temprano ahí pero ya ves cómo se pone ese lugar ahí este animal la otra vez voy a tirar una carga ¿qué es hoy viernes? ¿ahora sales? la noche con este no tengo otro ¿cuándo no tengo? el señor aquí está desde el otro y pues ya no hay otro más que estos dos ahí están los dos ocupados ¿de uno sirve ahora sí? de los dos nuevos tampoco sirven ¿cuál? los nuevos ¿y te refieren plaza? no así no pueden andar con permiso ¿no? ¿no está de que plaza los mismos pero eso no deben dar las plazas? se dilata demasiado pues debería ser rápido pues déjame me regreseo oye nada más ahí te encargas que les pego ese el del azul ¿se dobla? sí yo lo pidiera que lo doble porque ese espejo a veces pero si se necesita mejor dime a ver ¿eh? la faena pégale porque se no órale pues vamos a reversear bueno vamos a reversear ahí en ese espacio me está diciendo que sí que sí cabe vamos a ver si es cierto o sea que cabe en lo largo ahí está mi vena a ver si no me estorba el camión para poder sacarlo si no pues nada va a servir que me reverse me tengo que salir otra vez aquellos me están diciendo dale 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 jaja 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 ah pero le vamos a dar despacito poco a poquito eh por qué no está canito ahí la hacemos No tenemos que mover el camión Este Darlo, desconectarlo Despasión, despasión Dale, 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 dale El golpe avisa Jajajaja Creo que si lo vamos a hacer allí Pero Tenemos que quitar Jajajaja espérame espérame me voy a salir ya me había metido pero me voy a salir porque lo quiero pegar más acá la trailer lo voy a pegar poquito para acá no hace que le pegue si está bien oye, me parece un motorista con esta cámara que le llame oye 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 Ahí está Todavía más Sí, pero acá le voy a pegar a mi camioneta ¿A cuál? A la mía No se le importa tampoco ¿Qué más? Preocúpate más por esta que por los carros Solo de verla me da miedo ¡Qué camarada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ahí está ¿Ahora cómo saco mi camioneta? ¿Ahora cómo saco mi camioneta? No, pero ahorita voy a salir yo ¿Y ahí salgo yo? Vamos a ver El oso negro encabina Un experto del volante En el relámpago azul Que es el nombre de su trailer El del relámpago azul ¡Gracias por ver ! ¡Gracias por ver ! ¡Gracias por ver ! Gracias por ver el video.